¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace que... ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue la olla, se me fue la olla Ah, sí, este tiene otra habilidad Que es verlos a los enemigos Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un solo, digamos, una sola habilidad? ¿O tener dos? Que el cual este contiene dos El de poder mirarlos, digamos, así Y quitarle la mira En cambio, la mira de punto rojo Solo tiene, digamos, que una personalidad Pero bueno, estos cabrones están... Están a todo, ¿eh? Están en todo con quitarme la puta racha A ver Oh my god No puedo pasar por acá, güey Porque luego ponen sus moños A ver Es que... Ay, amiguitos No me gusta que nos capturen tres banderas Y tampoco que nosotros capturemos tres banderas La verdad Si van a tomar algo Decídense de una vez Bien, creo que van a salir por acá Eh, no No tiene munición esta arma, ¿eh? Están en C, güey Están por acá Alguna asistencia no me caería nada mal Bueno, una mejor Una Honey Buyer Este tiene que destruir eso Bien Perdemos C Ok, creo que es el momento de tirarse Bien Creo que ya están viniendo mucho por mí Rencorosamente Hay que tener mucho cuidado también Bueno, es que La neta no sé Ni siquiera sé dónde sale el respawn Bien, el amigo toma Bien, digo bien porque Luego Nos están cambiando el respawn Acá hay uno, ¿eh? Buena Creo que hay otro abajo Bien, yo creo que ya hay que movernos Aunque sé que están saliendo hasta allá al fondo Y no los veo Bien, hay unos abajo Bien, me dieron ojo de halcón Hay blancos cerca de las gasolineras Ok No sé si era un perro Está buena la granada Si era el maldito perro Hay uno abajo Voy a dejar que pase Uy, uy, uy Me voy a comer una granada Se los dije Van a venir por mí, ¿no? Sí, subió, subió No sé dónde está Uf Es que ahora no está lleno Muy rencorosamente Hacia por mí Bien, me voy de allá De acá Uf No sé si está bien Que los compañeros tomen todo Que casi me mata, cabrón Ay, ay, ay Casi muero, ¿eh? Casi muero Estaba viendo pelos acá Bien, al parecer Pueden ser que salgan de acá Yo ya me cambié de lugar Así que Lo siento, compañeros A ver Creo que hay uno acá arriba Mierda, desapareció Bien, vamos a volver al lugar Al camping place Buena Buena Bien, creo que hay que movernos Contacto Uf 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 Qué suerte Qué suerte, cabrón Uf Más suerte Más suerte No puedo tener Eh, a ver A ver, a ver A ver Aquí hay una arriba Eh, la, 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 la No sé de dónde sale A ver La verdad no me inspira Mucha confianza Estar por acá Se van por allá Se van por allá No manches, compañero No puede ser que se eche a cuatro Buena Oracle enemigos ¿Será que en esta clase Tengo anti-oracle No, verdad Creo que no Hay satcon El anti-satcon Si lo puedo ver Es que no me quiero mover Porque están allá, wey Si, están acá Eh, los estoy medio escuchando Viene uno por mí Mucho cuidado, eh Perdemos alfa Me voy a mover Me voy a mover Y voy a mirar Hacia acá arriba Es que estoy en racha, wey Pero Eh, le tengo mucho miedo La verdad Si le tengo mucho miedo No manches, amigos No podemos perder todo Escucho pasos Uy, compañero No mereces esa clase De miedos Tome nada, por favor Wey, 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 wey Acá hay uno Buena, eh Bien, creo que No, 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 no Uf Uf Alguien se está salvando, eh Alguien se está salvando mucho Uy, uy, uy Yo ya tengo miedo, eh Ya tengo miedo No me hagas esto, juego No me hagas esto Yo ya tengo miedo I have miedo I have miedo No Les juro que tengo miedo Les juro que tengo miedo No sé No sé por qué Cada vez que tengo Una racha, wey Le tengo miedo De verdad Le tengo mucho miedo Al salir, wey Tenemos dos banderas Tienen que estar Por acá arriba Uf No me vio Uy, uy, uy Está llegando por la espalda A ver, a ver, a ver, a ver En la cafetería No manches, Shift Uf Ahí tenemos uno abajo Tenemos uno abajo Ahí uno hasta el fondo ¿No? Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo Se los juro Se los juro Uncio Me faltan Creo que cuatro Mierda Pero es que me asisten Todas No, 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 no Sí me vio, sí me vio, sí me vio ¡Ay, qué desgraciado! Cuatro, cuatro, cuatro Uno Dos Ahí está la Ken Ahí está la Ken Ahí está la Ken Bien Bien Ya puedo salir con más tranquilidad Que por cierto Ya venían por mí, cabrón Está bueno no tener puntería Está bueno fallar, güey Una racha de 25 Bueno, bueno A ver si la podemos ampliar Con cargadores ampliados Es cierto Los que han tenido mi chiste Qué bueno Los que no chinguen a su madre No, es cierto Mentira Lo siguiente es que estoy feliz, güey Acabo de sacarme una Ken, güey Con la de metal Y con la Honey Si se dan cuenta La mayormente de mis Ken Las uso con la Honey Sí, ¿verdad? Sí, las uso con la Honey Y estos vatos Tienen mucho Oracle No sé por qué Hay una acá abajo, ¿no? Sí va a subir ¿O no? ¿Quién la está capturando? Ellos Ah, ok Parece que vamos a perder Creo que es el momento De tirar a la Ken Ya me mataron Bien Tiremos la Ken Capturemos Y a ver si podemos ganar Buena Dos, uno Venga, lo mato Bien A ver si podemos proteger Bravo No, creo que no ganamos Está buena la triple Está buena la triple Que vuelven a salir de acá Está buena tener otra racha, güey Está buena tener otra racha Bien, bien Capturemos, amigos Ay, me mató a mí No me cubrieron los amigos Racha de 10 Tenía otra racha de 10 Así de rápido Venga, 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 venga Tres maneras capturadas Venga, que remontamos Que remontamos Que remontamos Puchu, que remontamos Con Ken incluida, eh Perdemos C Perdemos C No, esto ya está más Que remontado Siempre y cuando No perdamos Chita buena el cuchillito No perdamos Bravo Por favor Que remontemos Que remontemos Estamos a fallar balas Venga, venga, venga Mierda, mierda Está capturando Bravo No, esto ya ganamos Esto ya lo ganamos Ya lo ganamos Oh, eh Oh, eh Oh, eh Ganamos 46 a 9 Casi 50 bajas Con Ken incluido Espero que les haya gustado Sensualones La clase con la M Tar Con Con este Sexy camuflaje Que nos está acompañando En la que Así que bueno Espero que les haya gustado Denle aquí favoritos Comenten Suscríbanse Yo soy Puchuk Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No, no laовал No, no la Football No 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 Gracias por ver el video.